Un mantra que ya me conocéis, soy miembro de la plataforma 6F, Agricultura, Ganadería y Pesca. Me acaban de comunicar que la delegada del gobierno de aquí de Valencia ha recibido orden del delegado central del gobierno nacional que no nos reciba, que no nos hagan ni caso. Y acabo de recibir otra llamada de sindicatos agrarios para si quiero negociar con ellos y reunirme el martes. Tengo palabra, dije desde el primer día que ni sindicatos ni partidos agrarios, y aquí están mis compañeros, los que quieran que se queden y los que no que se vayan. No voy a negociar con ningún partido político y no voy a negociar con ningún sindicato agrario. Señor Planas, si quiere algo tendrá que hablar con Lola Guzmán y los compañeros de toda España que somos los miembros de la plataforma 6F. Yo represento a la gente que está aquí. No hay sindicatos, no hay sindicatos y no hay partidos políticos. Y mañana en Madrid estaré con mis compañeros de Agricultura, Pesca y Transporte. Las carreteras a partir de ahora nos vamos a manifestar en huelga. Ya está presentada toda la documentación, pero ustedes dicen que no hay ninguna documentación. Y están linchando a palos a mi gente. Si sale alguien más de mi gente linchada, nos vamos a ver las caras. Aunque tenga que hacer una huelga de hambre en la puerta al ministerio. A mí no me va a faltar nadie al respeto, ni se va a poner en duda mi palabra. Yo no vengo aquí a buscar sillón y sueldo porque no lo necesito. Vengo aquí a defender el sector primario y por encima de todo las presas de pantanos que son nuestras. El agua es de todos. El agua no se puede privatizar. Que os veo venir, delincuentes multinacionales. Os veo venir. ¿Lo tenéis claro? Pues a difundir. ¡Muy bien!